El tema de los niños es muy importante, lo tenemos que tomar con seriedad, pero como padres tenemos que actuar también en relación a lo que pedimos, no dañen a nuestros niños, no los abusen, no los maltraten, pero nosotros los exponemos a eso. Hay una red que se ha organizado a nivel nacional que está a la cabeza de la abogada y activista Jessica Echeverría, a quien está en nuestros estudios y a quien tengo el placer de saludar en Santa Cruz. Buenas noches, un placer tenerla, Jessica. Muchísimas gracias querida Priscila por darnos el espacio para poder hablar de esta situación que nos tiene muy preocupados desde Santa Cruz. Estamos acostumbrados a escuchar, no violen a nuestros niños, no los maltraten, no los golpeen, pero también vemos actitudes que no van con lo que nosotros decimos. Los ponemos en concursos de belleza cuando son muy pequeñitos, los vestimos de distinta forma y eso no va con lo que nosotros pedimos. Bueno, creo que no me escuchó Jessica Echeverría, por favor. Le decía que estamos acostumbrados siempre a pedir que no se viole a los niños, que no se los maltrate, pero no seguimos lo que pedimos. Porque mucha gente los expone a estos niños en concursos de belleza, como las imágenes que veíamos en pantalla, o los visten como adultos. Sí, Priscila, nosotros estamos preocupados. Hemos iniciado esta campaña contra la hipersexualización de los niños, porque no queremos que las niñas sean erotizadas, exacerbadas, mostrándose como si fueran mujeres sexys. Como si fueran una golosina sexual que puede ser apreciada por pedófilos haciéndola posar en bikinis, en triquinis, contorneándose, todas maquilladas y mandando besos como si fueran mujeres provocativas. No es correcto y estamos en contra de eso. Las niñas tienen que ser niñas, tienen que vestirse como niños. Por eso es que hemos iniciado esta campaña para pedir, por favor, a las empresas, agencias de modelaje, fotógrafos, e incluso fábricas de confesión textil, poder parar todo esto. Que lo único que hacen es erotizar a las niñas. Ha habido una campaña en Francia donde incluso se prohibieron los concursos de belleza infantil. Porque hubo un escándalo precisamente con las fotos que estás mostrando de la portada de Vox, donde mostraban niñas de 9, 10 años con tacones y en poses, como queriendo parecer mujeres seductoras. Entonces creo que se tiene que llamar a la reflexión y parar esto. Además que existe una ley, la 548, que manda cumplir. No se cumple una ley que está vigente y siguen dándose estos concursos para los niños. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Dónde se tiene que denunciar? ¿Qué dice la norma? Bueno, el artículo 148 del Código Niña-Niña-Adolescente dice que los niños tienen derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual. Ojo, está hablando de violencia sexual. Y son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños, la siguiente. Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las expresiones, posturas, códigos de las vestimentas, precoces, permitiendo que niñas adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica. Aquí lo establece claramente. Hay una ley que tiene que ser cumplida. Y el artículo 136 habla entre trabajos peligrosos o atentatorios a la dignidad, el modelaje erótico para niños. Entonces, el modelaje que implica erotización de la imagen. Lo que nosotros pedimos como Red Ciudadana es a las autoridades nacionales, municipales y departamentales que se haga cumplir la ley 548 y que ya no se esté incentivando a concursos, desfiles de modelaje o casting, donde las niñas tienen que ser exhibidas en bikini, en triquini, mandando besos y exponiéndola ante tantos peligros. Y sobre todo, ¿no? No respetando tal vez su integridad y protegiendo su cuerpo de la niña. Ahora, hace un llamado, Jessica, a municipios, gobernaciones y autoridades nacionales. Pero específicamente, la norma, ¿a quién da esta responsabilidad? ¿A quién debe dar el control? ¿Estos concursos piden autorización, no piden autorización? ¿Cómo funciona esto? Nadie los controla, se hacen concursos por todo y por nada, poniendo a las niñas bajo presión desde los 5, 6, 7 años por tener una corona. Y quienes están llamados a cumplir este trabajo a nivel nacional, pues son precisamente las defensorías de la niñez, ¿no? Que tienen que estar atentos a que esto no se dé, a que no se vulnere de esta manera los derechos de los niños. Y sobre todo, creo, Priscila, y le agradezco por el espacio que nos da, que es un trabajo que comienza desde casa. Que yo como padre, yo como madre, cuidara a mi hija de no exponerla y de no exhibirla. Porque, querramos o no, se está incrementando el tema del abuso sexual infantil. Y aunque no querramos hablar de esto, hay que decirlo, la hipersexualidad de una niña, hipersexualizar, erotizar a una niña, puede, de alguna u otra manera, caer o ponerla a ella, exponerla ante un posible abuso sexual. Y el abuso sexual ante un posible infanticidio. Lo hemos visto en casos que como Red Ciudadana llevamos, y por eso es que nos alertamos y queremos ahora, a nivel nacional, hacer este llamado a la conciencia a los padres, madres, y sobre todo a estas empresas que están lucrando con los cuerpos de las niñas. ¿Deberían prohibirse este tipo de concursos a nivel nacional? Lo que tiene que prohibirse es, como dice la ley, los concursos que erotizan o exhiben a las niñas. En Francia, una senadora propuso que se prohíban, de manera general, los concursos de belleza infantil. Se aceptó, se aprobó, pero aquí ya claramente habla la ley que es una vulneración a los niños y un atentatorio el tenerlo, digamos, exhibido en modelajes que erotizan la imagen de la niña. Y estamos sumamente preocupados, ¿no?, porque no me parece que una niña tenga que estar bajo esas presiones de 5 o 6 años sometiéndose a un casting y teniendo que posar ante miles de ojos en bikini. Una niña tiene que jugar, tiene que pintar, tiene que dibujar. Si una mujer quiere ser sexy, que lo sea, pero una niña no tiene por qué ser sexy, no tenemos por qué vestirla de esa manera. ¿Cuáles son las cifras que está manejando esta red ciudadana de infanticidios, de abuso sexual a los niños? En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos escuchado una cantidad que realmente nos aterroriza. Sí, bueno, ha habido una iniciativa a través de nuestra compañera Melisa Ibarra, que está a cargo de la red ciudadana en La Paz, de que ya se conforme lo que va a ser el observatorio para poder ver estos casos de infanticidio. Y la información que tenemos es que ya van 31 casos de infanticidio en lo que es todo este año del 2017. Entonces, es algo que nos preocupa, ¿no? Porque imagínese, más el incremento del abuso sexual que se está disparando en un 52% en Santa Cruz, entonces es alarmante y por eso es que estamos haciendo todo este tipo de campañas para poder concientizar de los peligros que es exponer a un niño que puede ser sujeto de violencia sexual. Porque erotizar y presexualizar es violencia sexual. Gusta a quien no le guste, exponer a tu hija a que desfile delante de personas mayores en un bikini, hacerla que pose ante un fotógrafo con poses seductoras, maquillarla como si fuera una mujer adulta, es una vulneración a su integridad y es violencia sexual. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jessica. Nuestro compromiso como medio de comunicación a luchar contra todo tipo de violencia, contra el infanticidio y proteger a nuestra niñez, está ahí. Así que, por favor, cuenten con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias, querida Priscila, por ser aliada en esta lucha por los niños. Es un gusto, es un honor y además es una obligación de todas las personas adultas cuidar a nuestros niños que no son el futuro, son el presente de nuestro país. Buenas noches, Jessica. Gracias.